Saludos señoras y señores, ¿saben qué hora es? No, no miren su reloj, miren la tele, es hora de ver fútbol y acá estamos. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Prepárense porque hoy tendremos un partidazo de la Liga Portugal. Veremos un despliegue de habilidad sin igual. Así es mi querido amigo, hoy espero que este sea el partido de la jornada. Espero que estos equipos no nos defrauden. Van al ataque con potencial atintos. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Vamos a meternos con el once de la visita. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Si sigue así, ya no va a dejar de ser una sorpresa. Fíjate que ha hecho tres goles en los tres partidos. ¡Aquí el ministro ganan! ¡KILL! ¡Ahí está! ¡Llegó el primero! ¡Llegó el primero! Es la experiencia que le da el estar ahí. Mirá qué bien que aguanta la pelota, así, estando de espalda al arco. Se acomoda de una manera que ya sabía dónde le iba a pegar. Fue un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Muels, Hudock! ¡Muels, Hudock! ¡Muels, Hudock! ¡Muels, Hudock! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Tiene suficiente espacio para continuar Por ahí imposible pasar Esta puede ser buena Y cambia de posesión ante el ataque Tiene la pelota y cuenta con opciones Gran trabajo defensivo Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Escasa posesión para el equipo local Y pensar que ha tenido poco la pelota Pero va arriba en el marcador Tendrá que tener cuidado con la pelota Bajo esta presión El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado Una buena primera mitad que debe haber dejado contentos Al hinchado y al cuerpo técnico Hombre, ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Y bueno, sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo ¡Qué bien, ha defendido! ¡Qué bien, ha defendido! Este es un buen pase El peligro hasta ahí llegó ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Y hasta acá terminó todo ¡Una lástima! Se asoman y la ve Clara Ahora va por el medio ¡Cortó bien ahí para terminar el peligro! Están tratando de ahogar la salida Están abajo en el marcador No pierden la concentración Esto es importantísimo Venían bastante bien Pero se la cortaron Ahí se viene la transición A toda velocidad Siguen con la posición de la pelota Un respiro de alivio Tras esta recuperación Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Atentos que el empate Puede venir en este Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Apenas un minuto de tiempo añadido Se cierra el telón de este partido Con festejo en casa Bueno la verdad que hemos tenido Un partido bastante parejito Y con muy poca ventaja Tiene mérito el ganador de haber marcado No vamos a ponerlo Como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente Gracias